Sabe dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor en mi vida La entera Ya nunca podré olvidar de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer hice Y tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Que sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Tan frágil como tú Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelva a sentir tu voz y tu piel Y tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y tan pequeña es, tan frágil es Que sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y siento que te encontraré a una mujer como tú otra vez Fragil como tú Eva María se fue buscándose a la playa Con su maneja de pie y su bikini de mara Eva María se fue buscándose a la playa Con su maleta de pie y su bikini de mara Deja ser macho y su solo me dejó Recuerdo que eso es silenciar Sin la menor indulgencia María se fue Pasó la noche así, pensando en Eva María Cuando me puedo dormir, miro su fotografía Qué bonito está bañándose en el mar, tocándose en la arena Ya no siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si Eva María se fue Qué voy a hacer Si Eva María se fue Habrá una foto bien con la arena En la arena normal, se necesita una poca derecha Una toca en la semadrocita, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré ah 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 Es una pena, ah, 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 despeñada, ah, 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 despeñada Pero tienes una carita deliciosa Y tú tienes una peluva sufrida Y tú tienes una sorpresa noticiosa Pero tú tienes una sorpresa deliciosa ¡Ah, ah, 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 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hace mi corazón! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hace mi corazón! ¡Está latiendo mi corazón! ¡Se llega el revés del sol! ¡Y ahora tengo que decir con mis zapatos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Late mi corazón! ¡Late mi corazón! ¡Late mi corazón! ¡Late mi corazón! Estas mujeres, estas mujeres, estas las matizan acá. O sea, que decían, como... La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene corazón. ¿Cómo están así? La siguen pasando bien. Buenas tardes. Como que yo... Que lo pasen bien.